Hola a todos amigos, sujetores y usuarios de YouTube, les traigo una información por favor que espero que se queden hasta el final para ver que es lo que está pasando y por qué en esta semana no he subido video y ni siquiera he subido el análisis de Dragon Ball Super. La cuestión es que mi netbook se ha descompuesto señores, hay un problema con la pantalla y gracias a eso no podré editar los videos ni tampoco grabar los videos que tenía pues ya puestos ahí, así que por más que yo trate de grabar aquí en mi celular, tengo que editar los videos, así que pues bueno, no podré subir video hasta que se me repara la netbook. Y bueno, que se le va a hacer, así va a tener que escurrir, pero ustedes tranquilos que yo voy a estar al tanto de ustedes, no lo voy a decepcionar, por lo menos voy a tratar de subir, no sé, algún avance de Dragon Ball Super o algo. Si algo puedo hacer en este tiempo de inactividad que tal vez esté, para que ustedes por favor no se terminen desuscribiendo ni empiecen a criticarme solo por esto, pues voy a tratar de hacer todo lo mejor que pueda para que ustedes se puedan quedar aquí. Y bueno, esto nomás era la información, espero que, bueno, te hayas quedado hasta el final para escucharla, te suscribas para darme apoyo, le des like para que no me sienta tan mal por esta inactividad que voy a tener en el canal, y comparte ese video a los demás suscriptores o a tus amigos para que sepan, pues, que este canal estará inactivo por un tiempo, espero que no tanto tiempo, pero bueno, yo me despido y nos vemos en la próxima, ¡Chao! Gracias.